Perfecto. Pues Ana nos va a hablar sobre capacidades técnicas del GTF en el campo de los recubrimientos ópticos y en concreto aplicaciones del PV spattering. Ana Branca Cueva es investigadora de recubrimientos de capa fina con spattering en el Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón y es experta en diseño, desarrollo y fabricación y caracterización de recubrimientos de capa fina depositados en la técnica de Physical Vapor Deposition, principalmente sobre vídeo. A través de esta técnica ha podido realizar diferentes aplicaciones en campos como la arquitectura, la agricultura, el transporte, la automoción y la energía termosolar. Los que espero nos diga un ejemplo porque me parece muy interesante. Ana, te cedo el rol de presentadora y adelante con la ponencia. Muy bien, voy a compartir la aplicación. Sí, vamos a hacerlo así porque tienes algún vídeo, ¿verdad? Exacto. Sí, simplemente tienes que proyectar. Sí, ya está. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias a Alex y a Rosa por invitarme. El webinar que voy a realizar tiene por título Capacidades técnicas del Grupo de Tecnologías Fotónicas en el campo de los recubrimientos ópticos y aplicaciones del PVD Spattering. Sí, a ver. Sí, a ver. Uy. A ver, finalmente daré una visión general del Grupo de Tecnologías Fotónicas y sus líneas principales de investigación. Describiré el sistema de deposición de multicapas del grupo y explicaré el diseño de multicapas y la caracterización de materiales que llevamos a cabo previo al desarrollo de prototipos, para que continuación seguir con algún ejemplo de transferencia de la tecnología desarrollada. Perdón. Bien, el Grupo de Tecnologías Fotónicas es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno de Aragón. El objetivo principal del grupo es la investigación y el desarrollo de tecnologías ópticas con una marcada orientación aplicada. La actividad investigadora del grupo se centra en algunos de los campos tecnológicos en los que la fotónica tiene mayor implicación hoy en día, tales como fibras y redes ópticas con aplicaciones en comunicaciones y domótica, la óptica de multicapas aplicada a la arquitectura, al transporte, los electrodomésticos, la energía solar térmica y fotovoltaica o la agricultura, y por uno de los sensores ópticos y sistemas e instrumentos ópticos y de optoelectrónica de propósito específico para medida en laboratorio o en campo. Dentro de la línea de recubrimientos ópticos, uno de los sistemas principales con los que cuenta el grupo es una máquina de sputtering dedicada a investigación y desarrollo, pero con características semiindustriales que permite obtener resultados que son completamente escalables a nivel industrial. También pueden ser las características del sistema de deposición por PVD. El tamaño máximo de los sustratos sobre los que se puede hacer sputtering es de 600 x 350 mm. El sistema dispone de tres cámaras aisladas que permiten la entrada y salida de las muestras sin romper el alto vacío conseguido en la cámara de proceso. El sistema de bombeo de la máquina cuenta con dos bombas rotatorias, dos boosters, tres turbomoleculares y dos bombas criogénicas. El sistema dispone de ocho magnetrones colocados a ambos lados de la máquina que permiten depositar en la misma carga ocho posibles materiales distintos. Para hacer una limpieza previa del sustrato, la máquina cuenta con un cañón de iones que permite obtener multicapas con mayor adherencia. Se puede usar un calentamiento previo del sustrato y los sustratos sobre los que se puede hacer la deposición pueden ser tanto planos como tubos. El sistema aporta tres líneas de entrada de gases, todas ellas controladas mediante magros micrófonos. En el sistema podemos observar las tres cámaras de las que dispone el sistema, el por sustrato en el que se colocan los sustratos que posteriormente serán depositados, la bomba criogénica y el sistema que controla todo el proceso que lógicamente es un ordenador. En esta fotografía podemos ver uno de los lados de la máquina, en el cual podemos observar los cuatro magnetrones que dispone en un lado y el cañón de iones. En esta otra fotografía, los otros cuatro magnetrones dispuestos en el otro lado de la máquina y las dos bombas turbomoleculares que pueden obtener en la cámara de proceso un vacío de 5 por 10 a la menos 6 mil bares. En el sistema podemos depositar una gran variedad de materiales, desde metales, aleaciones de metales, óxidos, nitruros, oxinitruros y materiales cerámicos. Así podemos depositar estructuras complejas en función de las necesidades requeridas por el proyecto. Es posible también modificar la estequiometría de los recubrimientos variando las condiciones durante la deposición, como por ejemplo la presión parcial de los gases de proceso o la potencia suministrada a los cátodos. En la diapositiva podemos observar una fotografía obtenida mediante microscopía electrónica de una estructura multicapa de óxido de estaño, acero, inoxidable y nitruros de silicio. El sistema de recubrimiento nos permite obtener estructuras multicapa sobre distintos tipos de sustrato, como por ejemplo vidrio, acero, cerámica, polietileno o policarbonato. Con una homogeneidad sobre superficies de tamaño medio y con un buen control de espesores, lo cual nos permite obtener una buena reproducibilidad de los resultados. Para la creación de las estructuras, que posteriormente se obtendrán en el sistema PVD, el grupo cuenta con un software de simulación de propiedades ópticas que han sido desarrollados por el propio grupo. En la diapositiva podemos ver un ejemplo de una estructura multicapa diseñada mediante nuestro sistema de simulación. Voy a ver un vídeo en el cual... ¡Ay! Perdón. Podéis ir viéndose un poco cómo se genera la estructura de multicapas, que se van añadiendo cada una de las partes que forman la estructura, los materiales para los cuales previamente se han obtenido sus índices de refracción, determinados a partir de medidas estroctofotométricas, como veremos un poco más adelante. Una vez introducidas todas las capas que conforman la multicapa, junto con su espesor, el programa nos devuelve las gráficas de transmisión y de reflexión por ambas caras del sustrato, en función de la longitud de onda, de la polarización y del ángulo de incidencia. Desde los espectrales se obtienen los factores globales de transmisión y reflexión visible y solar, así como las coordenadas colorimétricas de la estructura multicapa en estudio. Como podéis observar, es una interfaz con un usuario muy sencilla y fácil de utilizar. Se van introduciendo todas las capas interferenciales que tienen un espesor de los nanómetros. Bueno, voy a cerrar el vídeo porque ya más o menos se va viendo. Como he dicho antes, para poder obtener resultados precisos en la simulación de estructuras multicapa, es necesario tener completamente caracterizados todos aquellos materiales que van a poder formar parte de dichas estructuras. Debido al índice de refracción de un material depositado en forma de capa delgada, depende en gran medida del método y de los parámetros de la deposición, el grupo cuenta con otra aplicación que determina la parte real y la parte imaginaria del índice de refracción de una capa delgada a partir de medidas espectrofotométricas y de la medida del espesor del recubrimiento. De esta manera, los datos obtenidos por este método se incorporan al programa de diseño de recubrimientos explicado anteriormente y se utilizan para diseñar y predecir las propiedades fotoenergéticas de las diferentes estructuras en estudio. Aquí podemos ver el índice de refracción de un compuesto de oxinitruo de titanio obtenido con distintas proporciones, es decir, presiones parciales de nitrógeno. El procesor de los recubrimientos depositados se realiza mediante la técnica de perfilometría. En este método, una punta móvil se pone en contacto directo con la superficie de la muestra y recorre una trayectoria sobre la misma, de manera que el programa registra los desplazamientos verticales provocados por la topografía de la superficie. Para obtener la medida del espesor del recubrimiento, el material se deposita sobre un sustrato parcialmente enmascarado para poder obtener un salto en el perfil. Para la determinada propiedad óptica de los materiales depositados y también para la caracterización final de los productos desarrollados, se utiliza un espectrofotómetro de rojo ultravioleta visible e infrarrojo cercano, desarrollado y fabricado por el propio grupo. Este espectrofotómetro permite la medida sobre muestras de tamaño medio, que no resulta posible medir en los espectrofotómetros comerciales habituales. El espectrofotómetro mide los factores de transmisión y reflexión espectacular y posee una esfera integrada para poder medir componentes difusas. El grupo tiene un conjunto de baratos para medir distintas propiedades de los recubrimientos. Mediante el método de cuatro puntos o el método inductivo, se puede obtener la conductividad eléctrica superficial, parámetro clave para capas conductoras transparentes. Y mediante un isómetro semiesférico, se puede obtener la emisividad del recubrimiento, que es un factor relevante en el aislamiento térmico conseguido por los vidrios usados en edificación. Un factor relevante en determinados recubrimientos desarrollados por el grupo es la capacidad de resistir la abrasión superficial. Para probar dicha resistencia, se dispone de un sistema de test de abrasión que consiste en frotar la superficie con un cepillo un número determinado de ciclos. Para conseguir una mayor resistencia a la abrasión, el sistema de resistencia de recubrimientos cuenta con un bañón de iones que hace una función de EPSIN, limpiando la superficie del sustrato de impurezas, con lo que se consigue una mayor adherencia de los recubrimientos depositados, tal y como puede verse en las dos fotografías de la diapositiva. A este tipo de equipos de laboratorio que nos permiten realizar ensayos de durabilidad de los recubrimientos, hornos de alta temperatura, radiación solar y cámaras climáticas. Todo lo que nos permite diseñar y desarrollar productos según los requerimientos del proyecto o según las necesidades establecidas por la empresa. Una vez tenidos los prototipos, los resultados son transferidos a la propia empresa. Un ejemplo de transferencia tecnológica es la colaboración que el grupo GTF viene regalando con la empresa Ariño Douglas. La empresa es líder en el sector del vidrio arquitectónico y del ferrocarril y que dispone también de una máquina de recubrimientos a nivel industrial. En el año Douglas se han desarrollado una gama de recubrimientos de alta selectividad visible infrarrojo para su una arquitectura, con distintos grados de transmisión de luz visible, con factor solar reducido y con baja emisividad, que consiguen reducir el consumo energético del edificio, minimizando las ganancias solares y mejorando el aislamiento térmico global de la fachada. Un ejemplo de los productos desarrollados por el grupo es un recubrimiento diseñado específicamente para el lucernadio del Parque de Comunicaciones de Madrid, que es una de las cubiertas de vidrio más grandes de Europa y cuyas características que venían marcadas por el arquitecto suponieron un reto para el grupo. Además de las características de los recubrimientos, también se han estudiado productos basados en recubrimientos de capa fina con otras funcionalidades. Por ejemplo, se han estudiado capas conductoras transparentes que permiten un calentamiento de los paradisas de ferrocarril sin impedir la visión al conductor y capas hidrofílicas y fotocatalíticas de óxido de titanio que una vez activadas por la radiación ultravioleta del sol son capas de descomponer las sustancias orgánicas adheridas a la superficie del vidrio de manera que son fácilmente arrastradas por el agua facilitando el mantenimiento de las fachadas de vidrio. Son capas DLC que permiten obtener un aumento en la dureza al rayado. Este estudio es a cabo para su aplicación en las ventanas del proyecto de ferrocarril de alta velocidad Mecamena, ya que las ventanas del mismo sufren una abrasión constante de la arena del desierto aunque finalmente no se optó por esta solución debido a otros problemas relacionados con el mantenimiento. Otros proyectos llevados a cabo por el grupo son productos para el sector de electrodomésticos espejos y tubos absorvedores para energía termosolar y recubrimiento sobre cils para invernaderos en agricultura. En definitiva, la curva cuenta con una larga experiencia en el campo de recubrimientos multicapa con una clara orientación aplicada y una colaboración directa con la industria. Muchas gracias por escucharme. Hola, muy interesante. Muchas gracias por ella. Tenemos una pregunta por parte de Eva que dice que si es posible utilizar el cañón de iones para hacer asistencia en deposición y a la vez que hacemos el spattering. ¿Y si has probado eso? Hemos intentado depositar la capa DLC utilizando el cañón de iones a partir de un gas de metano. Entonces, lo hicimos realmente en otra máquina que tenemos de laboratorio porque también tenemos... Yo he presentado esta máquina con la que yo prácticamente he hecho todos los proyectos pero tenemos también máquinas pequeñas de spattering y en una vez hicimos a partir del cañón de iones intentar depositar las capas estas de lte. Vale, sí, sí, entiendo. También Javi nos pregunta ¿qué número de capas delgadas sois capaces de fabricar en un solo proceso? Muy teniendo. Sí, y como el sistema dispone de ocho magnetrones pues podemos depositar hasta ocho materiales distintos en la misma carga, digamos. Sin tener el blanco. Ocho, sí. Y la Rucker nos pregunta ¿qué energía de iones utiliza en la limpieza de los sustratos? Pues ahora mismo no te lo sé decir. El cañón de iones lo... digamos a dos mil voltios la fuente que utilizamos pero tampoco no te lo sé traducir a energía. Vale. Y yo personalmente viendo el tamaño de algunos proyectos que habéis presentado por ejemplo el de Madrid de estructura inmensa ¿cuál es el tamaño máximo que podéis digamos hacer? Digamos, de las piezas que podemos nosotros 600 x 350 milímetros pero luego cuando nosotros diseñamos la estructura ese diseño se traspasa a la empresa y la empresa con su máquina pues la reproduce digamos y ellos las láminas no sé de cuánto en la empresa de cuánto son. Vale, vale, vale. Entiendo. Vale, si no hay más preguntas pasamos a la última ponencia. Muchísimas gracias, Ana. De la cara. Vale.